Desde el primer momento Big Mal ha conseguido ganarse el cariño del público por su picarría y su falta de censura. La serie habla de cómo todos pasamos por la pubertad, la etapa más complicada y con más cambios de nuestra vida. Es por ello que en esta butaca de oro te presento 5 razones para no perderte de esta propuesta de Netflix. ¡Bienvenidos! Primero, el monstruo de las hormonas. No podían haber encontrado una mejor forma de representar toda la mezcla de hormonas que los adolescentes albergan en su interior. Tanto las ganas de mantener relaciones sexuales como el miedo a tenerlas finalmente. Esos amoríos juveniles, esas ganas de comerse el mundo y esa irascibilidad. Una serie sin ninguna censura. Lo realmente sorprendente de esta serie es que carece por completo de censura. No solo es explícita a nivel visual, sino que también se tratan temas que por regla general no se suelen tratar. Gracias a que sea tan explícita se puede hablar abiertamente de una gran cantidad de cosas que suelen quedar relegadas en el olvido en otros momentos. Los adolescentes también tienen sexualidad. Aunque los veamos como niños, si volvemos a nuestros 14 o 16 años, recordaremos que nosotros también teníamos instintos sexuales en esos momentos. Quizás no todos y quizás no todos estaban completamente desarrollados, pero nuestras hormonas comenzaban a moverse y es algo que no deberíamos olvidar nunca. Porque deberíamos de tratar con los adolescentes los temas sexuales para que no existan tabús al respecto y tratarlos como los niños que ya no son. Lo complicado de ser adolescente. Conforme va pasando el tiempo, se nos va olvidando lo duro que fue ser adolescente en su momento. Pasar por la pubertad, pero con Big Mouth lo recordaremos todo e incluso podrán analizarlo desde otra perspectiva. Risas aseguradas. Por supuesto, te reirás mucho porque las ocurrencias que tienen a veces no son para menos. Mucho de lo que vemos parece ficción, pero se ve rebasado por la realidad. Así que dale una oportunidad. La adolescencia es una etapa difícil. ¿Cómo la recuerdas? ¿Ya viste Big Mouth? ¿Qué te pareció? Deja tus comentarios. Soy Javier Garzón y te espero en la próxima Otaca de Oro. ¡Suscríbete al canal!